Hola, bienvenidos a mi hogar. Mi nombre es Sandra Herrera Vallejos, del área de compensaciones y salud, y estoy a cargo de gestionar todos los temas relacionados con el coronavirus, brindando orientación a nuestros trabajadores al 100%. Hoy día quiero comentarte sobre la experiencia del teletrabajo, que para mí en lo personal ha sido crata, pero que te invito a que tomes todas las medidas preventivas en tu hogar para que sea un buen teletrabajo y que incluyas en esas medidas preventivas y consejos preventivos a tu familia. Cuidémonos, cuídate, para que nosotros podamos llegar también con toda la energía de nuestra familia, podamos apoyarnos entre todos, y agradecer a todos los que están en teletrabajo hoy día, y sobre todo a las personas que hoy día se encuentran en terreno, a nuestros compañeros que hoy día, para dar continuidad operacional, tienen que estar en terreno. A ellos les brindamos un gracias tremendo, y valoramos su trabajo, y estamos todos apoyándolos también, para que en conjunto podamos llevar la energía a tu hogar. Así que, gracias. Cuídate y quédate en la casa.